Si lo ves TV Por YouTube si lo ves TV Y si lo ves cine de Facebook En esta marcha de este 28 De septiembre de 2021 Marcha en la ciudad de Cali Por el antiguo camino real Porque cuando el pueblo sabe Porque el novio de amor Es un gran era pecado Porque el novio de saber Porque cuando el pueblo sabe Porque el novio de amor Capra en todo lo contó el pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo la educación Para el pueblo lo contó el pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo contó el pueblo Para el pueblo revolución Revolución, revolución, revolución La salud es un derecho No una mercancía Educación pública y legalidad Ya, 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 ya La cobertura contratada Mata la educación pública La cobertura contratada Mata la educación pública Estamos saliendo de acá a las calles A marchar por los 80 asesinatos En total impunidad El campesino también es explotado No más es mal No más es mal Ser líder social no puede costarte la vida Ser líder social no puede costarte la vida Matrícula cero para todos ¿Cuándo? Ya, ya, ya ¿Dónde están los 190 desaparecidos? Es la pregunta que le hacemos a este gobierno ¿Dónde están los 190 desaparecidos? Porque a esta protesta social le han dado trato de guerra ¿Quién? Aquí hay una denuncia Queremos salir tranquilas Y volver a casas vivas